Hey, el Roby no sacó el teléfono para verlo. Es todo una... Estoy tan cansado de la vida, boludo. Roby, pará, vamos a hablar en serio. ¿Cuántas horas por día, de día, estás viviendo? ¿De día estoy viviendo? No sé. No sé. O sea, de esto, de tener luz natural. No saco cuenta yo de eso. Yo vivo la vida, no lo veo. Bastante pobre, la gente lo vive, ¿no? No, el viejo está en un... Ahora, Roby, vos trajiste la cámara. Recordemos que llegó la cámara con el micrófono. Salió a Fiumichino la cámara. Sale de Fiumichino y muere en Fiumichino también. Julio, no, pisó Doja, la cámara. Qué guapo. La verdad es que te pongas en burlomo también. No, para nada, Roby. Pero tuve un inconveniente con su vida de video y demás. ¿Qué tal? No estaban los archivos. ¿No estaban los archivos? No, es difícil. Me quiero morir, viste. Pero voy a volver al vlog. ¿Quieres ver el vlog? No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Si hubiéramos dependido de la cámara de Robert con el micrófono, es muy buena, eh. micrófono, cámara, todo eso. La vida que se va, Roby, hubiera sido todo el vlog acá. Uno. En San Onofre. Hola. Igual, el... Lo bueno del vlog es que pasa acá, eh. Pasa acá, pasa acá. En el pabellón. No, no. En el pabellón uno pasa, amigo. Andá a saltar a las chicas, Roby. Claro. Hola. 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 Y ya tarde. Nada, boludo. Es para saber un poco. Lo que pasa es que es un poco invasivo también. Por eso preguntaba si se puede firmar. Sí. Pero me parece un poco con la carita que no le gustó. No le gustó, no le gustó. Bueno, nos está limpiando la casa. También está limpiando el chiquero. Esa chiquera que está atrás es la que me... ¿Cómo estás? Decirle que somos de un grupo de medios. Es una cara de onda. No más dudas, claro. Hablale. Decirle, somos de unos medios. Si no querés que salgan, no va a salir. Yo le diría a Emil Amore, pero no sé hablar. Pero vos tenés un inglés fluido. Si no, lo borramos de la mierda. Si no, lo borramos. Sería una pena. Aquí esa chica es la que le hice mandar el audio. Ah. Le ponía carita, carita y carita y no... No. 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 Le estoy diciendo limpia. 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 Limpia madre. La verdad. Che, hoy fue a Argentina. Hoy fue a Argentina, amigos. Hoy en realidad este vlog termina en Argentina. La partida argentina. Pero acá estamos haciendo la previa. Unos magas. Yo me tomo un mate. Tranquilo. Gran nota ayer con Walshoppe. Conociste un timpazo. No, no, no. Me enamoré de Walshoppe. Me enamoré de Walshoppe y de su hijito Valentín. Y como siempre, el post. No, el post. El post que estamos viendo con los jugadores. No tiene ninguna aparición. Nosotros, el primero, lo vivimos muy bien. Hermasito nos abandonó. Hermasito te puedo dormir. Estaba cansado, Hermasito. El de ayer fue fuerte. Ah, el de ayer fue fuerte. Pero el de ayer duró el tiempo justo. ¿No? Impecado el Wancho. Creo que Wancho, si no estaba con el disco, se hubiera ido un poco más tarde. Sí, un poquito más tarde. Qué bien huele, eh. Qué bien viste, qué bien huele. Es un europeo. Hoy... Te hace que siga en la cabeza. Hoy toda la... No, no. Estoy a favor. ¿Lo oliste? No le estuve veliendo el cuello, pero... No, el cuello. Hacía falta que lo vuelan a hacer el cuello. La esperanza de pasar hoy, más que puesta en que aprendí a llegar a cuarta de final, es seguir al crucero. Hoy, ojalá. ¿Vos le tirás ese mensaje? Sí, obviamente. Wancho nos invitó a un crucero en donde él está parando a pasar el día. Sí, Argentina ha pasado. Chupi gratis. Lucky no se mostró muy interesado, pero no. Yo me tiraría de cabeza, digamos. Chupi gratis. Fernet. Pileta. Casino. Casino. No, hay que ir. Hay que ir, boludo, hay que ir. Boludo Famo. jiuuuu, jiuuuu, jiuuuu. Y41. Gijora. rail2. Cerissa. El Diamante. Seipe. Y Jerome. aberroím y jiuuuu, jiuuuuuu. arises. matando un poco la ansiedad por el partido de hoy me meto y mira videojuegos Mega Drive el juego de Terminator 2 tenés todo Mega Drive Playstation 1 Tomb Raider 4, Last Revelation juego de Blade, Blade lo tenía Playstation 2, todo medio tirado encima lo tienen estaba agarrando este recién amaba este juego FIFA 2003 me gustaba porque Brasil tenía la camiseta de campeón del mundo y tenía el temita que decía I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go ¿Qué más tenemos? Super Nintendo el juego de Jurassic Park el juego del regreso de Jay mirá lo prometedora que eran las etiquetas y después el juego indudablemente no se parecía a aquella etiqueta ¿no? los Mario de Super Nintendo a ver qué más encuentro mirá la cantidad de Game Boy boludo no tuve Game Boy normal tuve Game Boy Color no, mirá este Gema Total no me acuerdo ni de este juego el juego del Señor de los Anillos de las dos torres mirá che estaba para jugarlo este ¿qué es un RPG? pasa que no tengo la consola ¿es un RPG? tiene pinturria mirá el Home Alone 2 Lost in New York para Game Boy me va a quedar un rato grande Resident Evil 4 para Wii Edition mirá la caja de Play 2 Xbox en Argentina no la tuvo nadie básicamente pero ahí está la Xbox ¿qué más? ¿y esta consola? buena muy buena unos muñecados bien Boy Color de Pikachu mirá lo que hizo este lugar boludo me voy a ir a chumear me voy a seguir chumeando un poquito y algo algo vamos a gastar o no nos vemos en un ratito chau gente hola papito ¿cómo estamos? ¿estamos yendo para la cancha? estamos yendo para la cancha mirá parece que hay un van un par de micro van a llevar a los muchachos ah no estamos así si esos van a la cancha si mirá porque me tomo a ver che escuchame Freddy me vas a hacer hacer de nuevo el que sorry el camino el camino más largo si mi amigo si ¿de dónde estás? soy de Pakistán Pakistán si ¿te gustan Argentina o Brasil? me gusta Argentina vamos Messi Messi sí sí estamos bien estamos bien ¿van a dar player? Di María Di María Di María Di María Di Bala creo que estaba escuchando no me escucharon no me escucharon no me escuchame una cosa ¿cómo juegan los australianos? los australianos juegan a... y es un fútbol de inglés más rústico ¿son líricos o son de tirarse para atrás? no que van a ser líricos ¿o sea que se van a meter todos atrás y van a salir? es un fútbol de inglés más rústico un jugador de menos técnico menos técnico bueno y si vos me preguntás ¿por qué me boludeás después? no te estoy boludeando boludo pero me parece que no lo tenés muy visto me estás tirando una zanata tremenda y escuchamos una cosa ¿quién garcha puede tener visto otra vez? entonces no me contesté decíme no lo tengo visto si el Caloni lo tiene visto mirá lo puso partido vamos 3 3 a 0 3 a 0 2 no 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 sí sí tal vez en los Estados Unidos lo puso por eso mirá lo puso el partido ¿es lo puso en los Estados Unidos o en los Estados Unidos? en los Estados Unidos en los Estados Unidos ok estamos viendo el partido ahí con el Rob Robbins estos verdes son los los de San Diego ¿eh? son verdes ¿no? son verdes son verdes porque estamos jugando bien los tenían el nuevo pero vamos a Metrostation ahora al estadio ¿sabes? seguimos acá venimos a un a un local de computación me quedó sabrás de decir computación porque no hay nada más de viejo y mirá la cantidad de cosas que hay mirá eso yo no tengo ni idea de que son supongo que son para computadoras tipo carcasas tipo esto pero son cuadradas tipo heladeras mirá lo que es esto boludo mirá la cantidad que tienen ¿dónde es la arte el orto flaco? y sigue y sigue y sigue mirá en la parte de esta esta maquinita ¿sabes cómo me la llevaría? la parte streamers es esto tienen del gato todo por abajo de las patas y hay esta marca que no la conocía mira es como una especie de steam deck se llama mountain y mirá uy boludo me romper todo se lo ponés ahí tipo arriba del del teclado muy fachero brudo sale 499 499 son poco menos de 200 dólares 160 dólares y 170 dólares buenísimo ¿qué más? ¿qué más? mire esta computadora está en la entrada supongo que será la mejor aparte está 20.000 cataríes que son una barbaridad de plata tiene un funko de Stranger Things para los cogefuncos mirá lo que es esto boludo boludo tremebunda a ver qué más esta son pavaditas viste pero a mí me encantan estos lugares unos tecladitos unos tecladitos muy bonitos no sé cuando estos muñecos dicen que tienen tecnología tienen tecnología de verdad de punta hermano tecnología de punta ¿qué más hay? ¿qué más querés? lo que ahí tiene un café esto para qué concha es esta mierda no boludo debe ser un teclado ¿qué más? ah boludo acá adentro va un teclado supongo qué sé yo mirá este qué locura esto boludo mirá es una especie de monitor o tele no se sabe OLED es 120hz boludo qué bárbaro y este y compramelo así total dice compramelo ya tengo todo en casa papá despreocupate y bueno vamos a pagar vamos a pagar y vamonos de acá antes de que me deprima me compre eso es un creo que es uno de los primeros juegos de Bethesda a ver si llega me van a echar la mierda 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 lo puedo pagar esto? sí ok y ¿codo puedo dudar? gracias Call of Cthulhu uno de los primeros juegos de Bethesda y 2k creo que era asi que me lo lleve Voy a probarlo Vamos a probarlo ¿Puedo hacer dinero? ¿Esto dinero? ¿Esto dinero? ¿Vas a probarlo? ¿Te gusta Doha? Me gusta Argentina ¿Te gusta Argentina? Me gusta Me gusta Yo quiero ir ¿Te gusta? ¿Te gusta ir en Argentina? Pero somos un país buraco Pero somos un país buraco No, es de Bangladesh, no es de Alemania. Sí, vivimos en el tercer mundo. Cerro de dinero. Inseguridad. La equipo famosa es famosa. Sí, nuestro equipo es famosa. Sí, sí, sí. Y ¿sabes? Maradona. Maradona. Claudia. Claudia, déjate, déjate. ¿Sabes Claudia? Maradona. Es la esposa. Es la esposa de Maradona, Claudia. 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 Bueno, acá estamos en el Rob Rob. Estamos llegando a Argentina. ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? De Rusia. ¿De Rusia? ¿De Rusia? ¿De Rusia? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo quiero a la campeona Argentina. ¿En qué kilometre de Argentina? ¿De Argentina? ¿De Rusia? 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 ¿A las notificaciones de España? Sí. ¿De Rusia? ¿De Rusia? ¡De Rusia! ¿No? No, no, no. No, no, no. Sí, aquí sí. Es normal. Escúchame. Me...prefer... Es todo, es todo. Me prefer... Mar del Plata es una ciudad de Argentina que tiene un barrio, un barrio... Yo lo voy a llevar a Mar del Plata, sí. Sí, lo voy a llevar a Mar del Plata. Me preferís Mar del Plata o Moscú? ¿Y vos prefieres Moscú o la barrio? No, no, no. No, no, no. Sí, es un barrio. Pero incluso el barrio tiene... Pero hay un barrio... Sí, es muy bien. Sí, no es el barrio. Buen suerte. Me gustaría ver mi parte. ¿Quién es? Argentina o... Australia? No, yo apoyes Argentina. Pero... Argentina? Sí. ¿Es de Madrid? De Madrid. Sí. si, no en la boda ¿no? no en la boda no en el mismo país es el gobierno no, no en la boda no, no en la boda pero te viste aquí no, no yo no pero no en la boda no en la boda no en la boda Broco, Senegal Este es el de Camerón Camerón En Brasil Brasil ¿Qué? Brasil Tener en casa a tu papá La casa, la casa Te juro Qué fácil los años Nunca nos vamos a olvidar La canta, la canta Again, again, again No te recuerda Brasil Que se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pases los años Nos vamos a olvidar Nos vamos a olvidar ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Yo les pido a la destino de la Argentina y la Argentina y la Argentina ¿Dónde está? ¿Dance? ¿Dance bien o no? ¡Dance! 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 Mira, mira ¡Dance, Dance! ¡A ver Robin! ¡Competencia! ¡Te comió, Robin! te comió, te comió Roby te comió Roby te comió Roby ¡Todo Roberto! abajo 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 jajajaj jajajaj jajajajaj te limpies amigo te limpies gracias muy mucho bye bye gracias ¡Argentina! 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 ¿Ya había terminado el cántico? Sí, bueno, se la estamos remando un poquito boludo esto nosotros somos buena gente, Raúl ¿está viejo? ¿está viejo? tiene 36 años un poco largo para el fútbol puede estar viejo para la vida él solo quiere ganar la Copa del Mundo es un gran padre sí se lo merece se lo merece hay muchísimas cosas pero sí se lo merece yo creo que sí se lo merece como a nadie el mejor jugador del mundo siete balones de oro señoras y señores terminó dale dale tierra de Diego y Leonel tierra de Diego y Leonel gracias hermano terminó terminó ¿quién le dijo? Sos ocho palos Argentina está en cuarto de final ¿dónde está el Rob Rob? ¿dónde está el barra? el barra brava este cante en forro del orto bueno totalmente sacado el barra este ay dios que alegría hermano medio blogger barra porque todo el tiempo pedía ser retratado curioso que grande que no le gustan al orivato claro ay dios vamos Argentina la concha de la lora termina este vlog y vos para mí tiene que ser dale dale ah después hicimos capa del buen taxi ay dios vamos vamos se termina muchachos mirá lo mal que se ve igual ya está se tiene que ver mirá la cara de Germán estás con la pupila dilatada si yo tuve una suerte de arritmia vos te fuiste al baño hijo de puta estaba con unas temitas de como aquel invitado del bobo tuve una suerte de arritmia ¿por qué? después del primer gol tuviste mucho y se me empezó a ¿le quitaste el primer gol? si el que está mal es Robert le bajaron gran video de él el gran video se bajó pero a Twitter Robert dame bola pero a Twitter no le gusta Robert yo no soy de Twitter dame bola boludo yo no soy de Twitter te digo que no soy de Twitter papá le contó un video hay un video de Robert siendo en el para avalanchas claro Mauro Martins ¿no? con el pitazo final y Robert explota ese video que se virilizaría en todos los lugares del mundo todos los medios Instagram se lo levantó porque obviamente está filmando a la cancha y lo tiene que subir a Twitter entonces Lucas un tierra de Diego y Lionel ese papija este que filmó lo se ve en la cancha pará flagotas reloj ¿qué pasa? pintó el mal humor ¿qué pasa? boludo es una foto boludo pintó el mal humor tierra de Diego y Lionel nene pintó el mal humorcito no subí video Claudia si ya sabes lo que pasa es que además era durante el partido porque es el pitazo final tierra claro puede ser por eso también es por eso boludo si yo subí el momento si pero al tuite tranquilo Dani tranquilo igual subí historia Robito subílo como historia más duro será la caída y yo estaré ahí para reír de ustedes tranquilo Dani la soberbia es una virtud que no es para cualquiera ¿qué pasa? ¿está apurado maestro? ¿quiere que le pone nada maestro? ¿qué pasa? no hay mucha chance de salir de este lugar rocina night cierran los colegios para botar a las 6 no bueno gente terminó tierra de Diego y Lionel tierra de Diego hay 6 días más de vlog exactamente 6 días más de vlog un vlog que cada vez está más flaco mirá lo que es este plano soy de Niro en taxi driver hermano se van cayendo los programas este muchacho pero es foto boludo está bien Rob es un nivel de tarquedad que no se ha visto tierra de Diego y Lionel ahora sí que hay que tocar a Guancho para que nos lleve el crucero ah el crucero de Guancho y hay que tratar de buscar planes aledaños porque se va a poner muy muy monótono la travesía se va a poner peludo el tema de entrada che hay que buscar de acá al viernes si? vos decís? si así que activemos la campana de suscripción toda la gente que pueda dar una manito no el plano de Germán con la luz roja cine hermano me atrapaste de cine si quieren ver a Pari en la mano viendo el partido las reacciones de Rob Rob en vivo la gente hey la gente de Adios Tierra Tresnader Tierra Adios Heysense Heysense la gente amiga de Heysense todos los sponsors de la dirección si quieren estar acá si quieren estar acá la gente amiga de Atomos también podría conseguir alguna alguna suerte de tickets TICKETS WENET TICKETS WENET TICKETS WENET TICKETS WENET TICKETS pará pará buscalo el Rubik Y este sobrete de mierda lo corto a mi me cantó el cielo a mi me cantó el cielo a mi me cantó el tío chau en el domenio que vengan así nada de Dios lloré de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré yo que los puedo explicar porque no vas a entender la vida de que perdimos cuántos años la lloré pero eso se terminó porque en el Maracaná ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí la color azul calabas!